Música Lo que hemos empezado a tener cada vez más dinámica a esto, a que esto es la fiesta. Por suerte creo que es la fiesta en el mes de la incapacidad, donde acá vas a tener escuelas especiales, hay escuelas técnicas que han armado dispositivos, por ejemplo, para sillas de ruedas, hay parte médica, tenemos artistas, hay grupos culturales. La verdad que nos hemos funcionado para festejar lo que hemos mejorado en el ámbito de la discapacidad y hacer lo más fuerte entre nosotros. Marcelo, además hay gente de toda la provincia hoy acá. Sí, la verdad que tenemos prácticamente, hay representantes de casi 18 localidades de la provincia del Chaco. Nosotros tenemos uno en un espacio que queremos mostrar lo que hemos hecho hacia la sociedad, hacia la provincia con discapacidad, y también demostrar que hay muchas otras instituciones que están trabajando muy fuerte en el ámbito y que por ahí no tienen recursos o los medios que tenemos nosotros. Entonces esto también sirve para mostrar lo que ellos están haciendo. Vamos a distinguir a instituciones, a personalidades, a medios de comunicación, a todos aquellos que nos han hecho crecer y han hecho crecer lo que es el desenvolvimiento de las personas. ¿Cómo fue este año 2023 para la Fundación, Marcelo? Fue muy bueno, la verdad que muy bueno. Pese al contexto que por ahí social no es muy favorable, para nosotros ha sido muy bueno y tenemos muchas esperanzas y expectativas de seguir mejorando. Yo siempre digo que en el ámbito de la discapacidad estamos mejor, pero todavía no estamos bien. Entonces la idea es poder lograr el estar bien todos. Nosotros hemos crecido casi en un 100% en este año, pero las otras instituciones han tenido un crecimiento a partir de la visibilidad de su trabajo. Cada vez hay más proyectos laborales, cada vez hay más proyectos culturales también. Pueblo deportivo obviamente que ha crecido. Muchas gracias por estar acá, porque ustedes son parte de esto, porque le han dado visibilidad y nos han ayudado a crecer.